Gracias por apoyarnos, por seguir la huella del ambiente. Con cariño, para ustedes. Que ganas tengo de volver para mi rancho. Me piste con mis amigos en la sala de mis hermanos. Te hago un marco en la jugada, recordando viejos tiempos en el centro de la plana. Te hago un marco en la jugada, recordando viejos tiempos en el centro de la ciudad. Te hago un marco en la jugada, recordando viejos tiempos en los hombres. Galludos, impresionarios. Lidia, Liliana, Liliana, inmediato de la jugada. ¡Gracias! ¡Pásen al centro, jinete! ¡Pásen al centro, jinete, por favor! ¡Vengase al centro, ya sea brava! ¡Y ya no tenía ya, pero lo acomodó el trono! ¡Así las cosas! ¡Vengase al centro! ¡A el tremendo Mariana! ¡El recario está al centro! ¡Regárenle el aplauso! ¡Regárenle el aplauso! ¡A este gran jinete! ¡Ese aplauso para él! ¡Sí, señor! ¡Así! ¡Así se hacen las cosas! ¡Bien! ¡Vamos calificando! ¡Porque son tres jinetes! ¡A la verdad! ¡Como no pudimos calificar! ¡Mi gente! Yo les quiero agradecer a toda la gente, a todo el comité, por invitarnos. Ahorita que chuplaron, los dos vamos a quedar rápido. A mí tampoco me gusta ver un nuevo jinete en cárcel, dos reparos. El que le diga que soy un jinete, o un candedero que me gusta tomar jinetes sin reparos, no. No soy un candedero, no disfruto los parrazos. Así. Y los comprendo a ustedes cuando chifran. Yo les doy a enfrentar al mismo. Las escuelas son libres, ya están los muchachos. Aquí no hay excusas, ni hay quejas. Si los toman a toro, porque el toro es mejor que ellos. Si le queda a toro como este muchacho, que le quedó a este toro. Que fue mejor que el toro. Muchísimas gracias, Condemaro. Dios los bendiga. Aquí están 5 mil pesos de premio. Ahorita hasta la noche. Fuerte el aplauso, mi público. Aquí está la tejada también, mi hermano. La tejada de su plenería, Charrito. Ahí está entregándose también. Más fuerte el aplauso. ¡No sirve el aplauso! ¡No sirve el aplauso! ¡No sirve el aplauso, Condemaro! ¡No sirve! Échele fuerte el aplauso a la vigencita. La señora del refugio, échele fuerte el aplauso. Échele fuerte el aplauso, señoras y señores. Adiós